hola hola cómo están hoy vamos a enseñarles una muy divertida coreografía de rock and roll llamada mambo rock estamos listos vamos a aprenderla bueno como siempre vamos a empezar aprendiendo los pasitos de los pies y luego lo vamos a trasladar al trabajo en pareja así que vamos a darnos vuelta y vamos a comenzar ambos haciendo el trabajo básico de rock and roll vamos a comenzar haciendo un paso con el pie derecho sobre nuestro metatarso y vamos a utilizar nuestro talón yendo hacia adentro ahora vamos a repetir la acción con el otro pie 11 11 11 11 paso 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 bien esto va a permitir que nuestras caderas vayan haciendo un trabajo de rotación con cada paso sí y lo que vamos a sentir en el metatarso es que estamos como apagando un cigarro bien este trabajo viene del twist y es un movimiento que vamos a estar repitiendo constantemente durante nuestro baile bien así que el primer pasito lo vamos a llamar básico va a ser este y le vamos a contar ocho tiempos 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 recuerda utilizar tu parte alta para ayudar a la parte baja entonces vamos a levantar nuestros brazos y los vamos a dejar a una altura media casi un ángulo de 90 grados y vamos a comenzar otra vez con el pie derecho 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 última vez con nosotros 7 se va y 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien paso número 2 vamos a hacer una pequeña patada siempre empezando con nuestro pie derecho hacia la diagonal hacia la diagonal y haremos 1 cambiamos de pie segunda patada 2 y ahora vamos a hacer un twist empezando hacia la izquierda con las dos rodillas juntas tres tiempos bien repetimos eso hacemos 1 2 1 2 3 y sale de nuevo derecho derecha izquierda twist 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 una más derecha izquierda 1 2 3 el secreto para este movimiento es mantener nuestras rodillas y nuestros metatarsos bien pegaditos ok desde ahí vamos a poder hacer el movimiento desde la parte alta de nuestro cuerpo deteniéndonos y podiendo así rotar nuestra cadera y nuestras rodillas al mismo tiempo lo vemos una vez de frente el siguiente 7 8 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 y 3 última 1 2 1 2 y 3 2, 1, 2, 3. Ok, ahora vamos a hacer la tercer variante, para eso vamos a comenzar cruzando con el pie derecho por detrás. 1, 2, 1, 2, 3. Atrás izquierdo, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, un poquito más rápido. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Bien, lo vamos a hacer una vez de frente. La idea de este movimiento es que no tenemos que hacer lento el 1, 2, 3 o el pasito tipo cha, 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 sino que lo vamos a hacer casi que brincado, bien rápido, pequeñito en el lugar. Comenzando con el derecho, así haríamos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Listo para hacerlo con nosotros. Vamos a ver. 7 derecho y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Terminando ese básico, vamos a agregar el último. Vamos a hacer con nuestra derecha tres pasitos hacia la derecha y con la izquierda tres pasitos a la izquierda. Hacemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quiero que notes la particularidad de que estamos llevando nuestro torso hacia los costados para darle un poquito más de acento y de intención a cada paso. Bien, vamos hacia la derecha. 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para este paso también vamos a sentir como que estamos haciendo un cha-cha-cha, un poquito brincado, un poquito despegado del piso y como si un pie estuviera sacando el otro. Eso nos va a ayudar a desplazarlo más hacia los lados. 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Esto se vería de la siguiente manera. Torso con el hombro yéndote hacia el pie que está pisando. Abajo. 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 Una más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Ahora sí ha llegado la hora de hacer esto de a dos. Lo puedes bailar con tu pareja, con tu amiga, con tu amigo, con tu hijo, con quien sea, ya que el rock and roll realmente es un baile que podemos disfrutar. Ante todo es alegre y divertido. Así que vamos a ver el trabajo. Comenzamos mano izquierda con izquierda. Uno de los dos va a hacer alrededor de nosotros una vueltita. Bien. Vamos a asumir el papel, en este caso de la chica, es la que da la vueltita. Terminando vamos a hacer un girito en el lugar. Y el caballero, en este caso, es quien se quedó todo el tiempo en el centro. Esto va a hacerse con el primer paso que te enseñamos, que es el twist en el lugar básico. Ok. Entonces, el que está en el centro hace el twist y quien va caminando lo va a ser desplazado. Alrededor, bien pequeño, vamos a hacer la vueltita llegando y terminamos. Ok. Esto va a tomar un conteo completo de 8. Así que quien vaya a dar la vueltita tiene que ser muy ágil. Bien. Lo hacemos sin música. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok. Así que tomamos 4 tiempos para la última vueltita. Bueno, lo hacemos una vez más para practicar los 8 tiempos alrededor y 4 tiempos para la vueltita. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Y atención con lo que sigue. Hacemos palmas opuestas empezando con la derecha ambos. Chocamos y frenamos. Ahora con la izquierda, con derecha y con izquierda. Para esto no vamos a hacer ningún trabajo complicado en los pies. Solo necesitamos que rotes tu torso haciendo la contrafuerza y te detengas con cada mano a la vez. Bien. Estas son 4 repeticiones. Así que terminamos la última vueltita. Tac, 6, 7, 8. Aprovechamos ese impulso. 2, 3 y 4. Bien. Ahora vamos a conectar toda la vuelta, el girito y los 4 acentos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora estamos listos. Para continuar nos vamos a tomar las manos. El caballero va a hacer las palmas hacia arriba. La dama va a hacer las palmas hacia abajo. Y vamos a empezar el paso de patada y twist. 1, 2, 1, 2, 3. Repite derecha. 1, 2, 1, 2, 3. Derecha. 1, 2, 1, 2, 3. Y vamos a hacer una pose. Abrimos los dos las piernas y los brazos y miramos hacia adelante. ¿Ok? Otra vez repetimos eso. Recuerda que siempre vas a estar comenzando con derecha. ¿Ok? Entonces tomamos las manos de esta manera. Derecha. 1, 2, 1, 2, freno. 1, 2, izquierda, derecha, izquierda. Pateo, pateo. Última vez y pose. En esta pose cambio la música. Vamos a esperar 1, 2, 3, 4 y nos vamos a acercar 1, 2, 3, 4. Bien. Esto es un conteo de 8 durante un silencio en la música y ahora comienza el siguiente movimiento. Para esto vamos a tomarnos de la espalda como puedes ver y con la otra mano que es la izquierda del hombre en este caso, mujer derecha. Vamos a cruzar atrás y 1, 2, 3. Atrás y 1, 2, 3. Atrás. 1, 2, 3. Atrás. 1, 2, 3. Atrás. 1, 2, 3. Atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Cuando hacemos movimientos en pareja, ahora sí cambian los roles en los pies. Por eso, quien esté haciendo la parte del caballero va a empezar con su pierna izquierda y las chicas van a hacer la pierna derecha. ¿Bien? Son cuatro paso paso con cha 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 y luego cuatro cha 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 simple. ¿Ok? Vamos a hacer eso lentamente. Una vez más nos tomamos y vamos hacia atrás, 1, 2, cha, 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 1, 2, cha, 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 abajo la mano, arriba la mano, bien sencillo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, lo hacemos una vez más, solamente recordamos de que cada vez que avanzamos dejamos la mano abajo y cuando regresamos dejamos la mano arriba, para eso vamos a utilizar ahora sí el trabajo de torso que habíamos practicado, lo único que vamos a tener en cuenta es que al final haremos una pose, bien, vamos juntos, 7, atrás, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, abajo, arriba y vamos, simple, 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 simple y pose y ahora sí tenemos la primera parte, ahora entonces vamos a conectar todos los pasos desde el principio, tomamos izquierda con izquierda y nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, junto, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, última vez, 2, 1, 2, 3, pose, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, 1, cha, 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 2, cha, cha, 3, último, sencillo, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y pose y tenemos toda la primera parte. ¡Suscríbete al canal!